Y baby no, no ves que me estoy muriendo porque un ratito me regales tu atención Estoy perdido en ese azul de tus ojos Y baby no, no ves que me estoy muriendo porque un ratito me regales tu atención Estoy perdido en el azul de tus ojos Nena maldición, nena maldición, yo ni te conozco pero jugaría con vos Nena maldición, nena maldición, yo ni la conozco pero jugaría con vos Mirada fría como la nieve, me congelo hasta no dar más Si me toca se debe que me eleve hasta el neve en toda la ciudad Compraría lo que ella quiere con tal que venga para acá Estaríamos como se debe, relaja sin un problema Seguro tiene mil pretendientes, pero ni uno valiente Para hacerle ternura sin miedo a que diga la gente Yo sé bien lo que siente, sé muy bien lo que siente Que dos somos iguales con los mismos errores de siempre Y baby no, no ves que me estoy muriendo porque un ratito me regales tu atención Estoy perdido en el azul de tus ojos Nena maldición, nena maldición, yo ni la conozco pero jugaría con vos Nena maldición, nena maldición, yo ni te conozco pero jugaría con vos Úsame, 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 hazme tuyo, dale, bésame Como el colegio vamos a aprender, quemando vemos el amanecer Tú con los ojos azules, yo con los ojos rojos Se te seca la boca y con mi lengua te la remojo Y quiero ser Messi y tú mi Antonella Prepárate pa' vivir una novela Soy exclusivo y no de cualquiera Por eso yo quiero que seas mi nena Por siempre mi nena Y baby no, no ves que me estoy muriendo porque un ratito me regales tu atención Estoy perdido en el azul de tus ojos Y baby no, no ves que me estoy muriendo porque un ratito me regales tu atención Nena maldición, nena maldición, yo ni la conozco pero jugaría con vos ¡Deli! Oigan, hasta aquí fue el video del día de hoy Muchísimas gracias por ver este cover Hoy es lunes de cover, nuestro primer lunes de cover Así que activen todas sus alarmas porque a las 5 y media de la tarde siempre Los lunes, los miércoles y los viernes va a haber un video en mi canal Los lunes de covers, los miércoles del Team X Y los viernes de videos normales, casuales, comunes Suscríbanse a este canal, activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que yo suba un video Y pueden seguirme en todas mis redes sociales Y por favor compartan este cover para que muchas más personas lo vean Espero que les guste, comenten, comenten Si les gustó este video, les mando un besote Recuerden que yo soy Sebastián Silva Y que los amo Silvers Muchas gracias No ves que me estoy muriendo porque un ratito me regales tu atención Estoy perdido en el azul de tus ojos